...de desafinar y ya lo afiné, hoy con nosotros... ¡AXEM! Quiero decirte que este es... Que volvió y podría desfilar también, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Walter? Volvió y su... ¡No, por favor, por favor! ¡Alán, desde el fondo! ¡Walter Mario Keiko! ¡Vecién llegado! ¡Alguna de este! ¡Estamos preparados! ¡Vivo, David Yankee! ¡No! ¡Por favor! ¡Casual, por favor! ¡Bárbaro, Walter! ¡Bárbaro, Walter Mario! Bueno, este clima festivo de AM, ojalá pudiéramos traducírselo y, ¿por qué no? ¡A Mercedes Sosa!